¿Qué tal, people? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Daimer 1998, episodio 4 en esta ocasión. Y como veis, bueno, como vais a ver, más que como veis, tenemos nuevo personaje por delante. Un personaje que parecía muerto. No diré nada, no diré nada. A ver el vídeo, chicos. Y nada, espero que os guste y en breve tendremos más bidietes por el canal. Y nada, sabéis que estoy en Twitch casi todos los días. Si no es por las tardes, es un poquito más ya por las noches. Pero me tenéis ahí. ¿A qué esperáis? ¿A qué esperáis? Seguidme, chicos. Os lo dejo por ahí abajo en la descripción. Y nada, sin nada más que decir, os dejo disfrutar de este episodio de Daimer 1998. Vale, aquí estamos, donde nos quedamos. Voy a sacar la pipa y encender la linternita, que no se ve un carajo. Vamos allá. Vámonos directamente donde estaba el doctor, que creo que es donde teníamos que ir ahora, si no me equivoco. Vamos para allá. Al lío. Al lío. Sí, señor. A ver cómo se resuelve esto. Vamos a ver. Vale. Vámonos. 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 No debería haber nadie por aquí. Lo mismo me lleva una sorpresa. Uf. Qué carga más buena. Ha pegado ahí. Ha dado un lagacito. Vamos a ver. Aquí no era. Era por aquí. Por aquí, por aquí. Hay que ir a partirle la boca al... Al doctorcito. Ah, mira, está abierto. Cuidado, eh. Con cuidado. Bueno, espérate, que igual se lo ha cargado el pavo este, ¿sabes? No me extrañaría. No me extrañaría nada. A ver. Aquí hay balas. Dámelas. Buenas son. Aquí tenemos... Llave de la morgue. Sal del hospital a través de la morgue. Hostia, ¿y dónde está eso? La morgue. Eso no me acuerdo dónde está. Y el doctor que me hablaba, ¿cuál es? ¿Este? Pues le han dejado fino. Le han dejado fino. Y esta es la doctora. Claro que había tres personas aquí. Según me dijo el doctorcito. Vale. Vámonos. Vámonos. La morgue, la morgue. A ver, la morgue... ¿Dónde puede estar la morgue, tío? La morgue suele estar en las partes de abajo. Con lo cual... Quizá debería volver por aquí. Suele estar en la parte de abajo de los hospitales. Si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Pere BPP. Ay, señor. Ya tarda en cargar aquí, ¿eh? Flipas. Pues nada. Ya cargará cuando le salga del ciruelo. Ahí. Lo mismo estoy yendo mal, ¿eh? No descartéis nada que puede ser Vámonos por aquí A ver si llegamos a la morgue Si sale algún enemigo es buena señal Pero de momento De momento no hay buena señal La verdad Igual me estoy yendo mal Igual estoy yendo hasta mal La morgue He escuchado algo muy raro He escuchado un sonido Muy chungo Vamos a ver Estoy en la parte de abajo Con lo cual Debería ser Aquí no Aquí no Por aquí no A ver La morgue No sé Vamos a darnos unas vueltas Por ahí subo No sé si me interesa Porque Ya digo que yo creo que la morgue Está más para abajo A ver Vamos a darle vueltas al coco La morgue La morgue La morgue No creo que esté por aquí Pero bueno Vamos a dar una vueltecilla A llevar la escopeta No vaya a ser que sí que vaya bien Y me aparezca algún gracioso No sabes Aquí no he estado Y esta habitación What Y esta habitación Tío Me la he saltado A ver Vamos a piratear esto Dificultad Muy difícil Flipas Toma Muy difícil Ja ja Vale A ver que tenemos aquí Tenemos Mira un logro Hacker Piratea un terminal Muy difícil Ya está Pirateado Que te crees chaval No he estado aquí yo antes Flipas Y como me he podido pasar esto Si está aquí mismo A plena vista No entiendo nada Vamos por aquí A ver Esto es la salida Con lo cual Esto no creo que sea la morgue No lo creo La verdad No hay enemigos Esto me saca afuera Creo A ver No La morgue tiene que estar por aquí Vamos a ir para acá Para este lado A ver Claro Como voy a entrar en esta zona Aquí es donde estaba la puerta Esta cerrada Que decía Es peligroso entrar por aquí O tal Y peligroso ¿Por qué? Si no hay nada Me ha parecido escuchar A ver Un segundo No Creía que me había parecido Escuchar la Eh La pulsera O que se Será cosa mía A lo mejor Estaré flipando un poco A ver La morgue La morgue ¿Dónde estará la morgue chaval? Por aquí no Porque esto es la salida También Pues escúchame No hemos hecho tan mal El pedir por aquí La verdad Porque si no me llego A venir para acá Me dejo la salida esta Vamos a ir por aquí otra vez A ver ¿Aquí qué hay? Aquí estaba el doctor Mírale Aquí no es Vale Vamos para acá A ver Aquí estaba esto Que ya entré Míralo Aquí ya entré Esto Esto No, no tenía nada más Esto está chapadísimo Pues nada Vamos para abajo otra vez A ver Vamos para abajo otra vez A ver Vamos allá Vamos para abajo Volvemos donde el doctor A ver Qué movida Porque si no Es que no tengo ni puñetera idea De por dónde es Vamos por aquí Abrimos Ahí está Y nos metemos aquí otra vez Ahí y aquí Un tradito Ay señor La morgue macho La puñetera morgue tío ¿Dónde estará eso? Aquí no Porque aquí había cosas Que ya las cogí Miralo Ahí estaba lo del logro Que me dieron Esto del cartel de la película Aquí no hay nada más Aquí creo que era una sala cerrada Sin nada más Qué raro Ayer me hice vídeo Y claro Cuando dejas pasar un par de días Te pierdes un poco Me hice vídeo Porque ya subí Mi primer vídeo de YouTube De este juego Estoy subiéndolos allí también Un poquito ineditados Con algunos recortes y demás Pero sí, sí Vale Aquí no había nada tampoco Nada más Yo estoy investigando todo Ya es que me da igual Porque sinceramente No recuerdo dónde estaba la morgue Vamos a ver Vamos a ver El ascensor puede ser Que estuviera por abajo O por aquí Quizás Aquí hay Vale, aquí hay un cabroncete De estos grandes Muy majete Muy simpático Esto no se abre Joder ¿Dónde está la morgue tío? Aquí hay un señor Durmiendo Vamos a ver Uy La morgue La morgue Joder ¿Dónde estaba la puta morgue macho? El ascensor lo voy a coger si acaso Pero luego al final Primero me voy a dar unas vueltas La morgue Igual está afuera Es que no creo, ¿no? O igual sí Porque qué sentido tiene Que el tío este Que estamos buscando Haya matado a los doctores Y se haya quedado aquí Igual se ha pirado Digo yo No sé, vamos por aquí a ver Echamos un vistazo No perdemos nada Aunque sinceramente Dudo que esté por aquí Lo dudo mucho la verdad Pero bueno Mira, los globos por arte de magia Aparecen Porque los exploté todos Vamos por aquí a ver Echamos un nuevo vistazo En esta zona Esto es un váter Aquí no hay nada Aquí hay unas puertas Que no tiene pinta De que se abran Vamos a ver Esto tampoco tiene mucha pinta Por aquí es donde hice La fase final del vídeo anterior Si no me equivoco Es la zona esta Que daba tanto cabe Tanto mal rollo Vamos a ver Lo mismo hay una puerta Que no vi O alguna historia ¿Esto se abre? No Vale Un segundito Que se me ha vuelto a petar el wifi Ahí, ahora cargará Vamos a ver Aquí es donde me cargué A estos cabrones, creo Si no me equivoco A ver aquí que había Ah no Que hay un pasillero muy largo Vamos a ver La morgue Estos son más baños Aquí no hay nada Por aquí Tenemos esto Esto nos lleva a esta zona Pero en esta zona Creo que no había nada más Había aquí una pared secreta Que nos llevaba a este lugar Que ya lo cogí todo Efectivamente Y si seguíamos por aquí Pues no había nada más Los globitos Y demás Por aquí no es Pues nada Otra vueltecita Venga Nos ha gustado dar vueltas Chavales Por ahí ya estuve Vamos a bajar abajo Venga Vamos a mirar Y nos lo quitamos de encima He escuchado un zombie hacer ruido Con lo cual Estoy un poco cagado Sinceramente Cagado por el hecho De que ahí si es por aquí Hay algo que no estoy viendo Que también puede ser A ver Cuidado aquí Hostia Aquí creo que me dejé vivo Al canalla este Uff Uff Que jodido Cuidado Míralo Están allí todos Apago la luz Vamos despacio A ver si no me oye Despacito Esta de espalda Es el Tontaina Con lo cual Es posible que me dé tiempo A meterme allí Igual no es por aquí Me la estoy jugando ¡Ay! Que ya me ha visto ¡Oh! Hijo de puta Venga Ven Piérdete ¡No se ha caído! ¡Uy! ¡Hostia puta! ¡Ay! Que era una visión Encima no era ni real Tócate los huevos Aquí nada Aquí que había Aquí estaba lo de las válvulas Míralo A ver Señor ven A ver si te puedo dejar aquí encerrado Ven ¿Podré? No No se puede cerrar la puerta Joder Que putada Vierme allí A ver Vamos a recargar Vendrá el bicho este Y no tengo objetos de cura ¿Eh? Poca broma ¡Eh! Vale Estamos yendo bien ¡Ah! Es verdad La puerta esta Coño Es verdad Es verdad Que me dejé esta puerta A ver No No tengo objetos de cura ¡Uy! Voy fatal de salud Macho ¿Viene el bicho este? No Me voy a tomar el zumito Este Que algo me curará No mucho Pero bueno ¡Ah! Amigo Aquí está la morgue Menos mal He hecho bien en bajar aquí Vale, vale No me acordaba de este ascensor Sinceramente Vamos a ver Que nos encontramos aquí Vamos a ver Un segundo Aquí A ver Si tengo que combinar algo No tiene pinta Se abre por detrás Cojonudo Aquí tenemos balas Dámelas Y viene un señor Cuidado Me cago en la madre Que lo recontrapario Era una puñetera visión Lo que sigo sin entender Es como este tío No se ha traído Como este tío No se ha traído Medicación Si sabe que tiene visiones Vamos a encender la luz Se verá mejor Vale Tenemos aquí la morgue Se viene un señor por ahí Ahí viene Está muerto De lujo Así da gusto Matarlos Vamos a echar un vistazo Bien echado por aquí Que esta zona es nueva Y puede haber cositas A ver Que dicen Buah Joder Da mal rollo Sí hijo Sí Estás teniendo una visión Pero una visión En los oídos Tócate la polla Hola señora O señor Señora Sí Muerta Muerta Vale Bien Tenemos aquí un cassette Ahora lo escucharemos Vamos a poner esto primero A ver Normal Vale Vale Oh oh Uff Pues casi A ver Y aquí tenemos Barrita energética Joder Tanto para eso Por los asientos No hay nada ¿Verdad? No Aquí en la camilla Tampoco Vámonos Un señor Dos señores Ah Quita coño Hijo de puta Joder Muérete Cabrón Vamos a ver Combinamos esto Con esto Vale ¿Cómo vamos de salud? Jodidos La verdad Vamos a tomarnos La barrita Esta Mejor Mejor prevenir Vale Tenemos ¿Qué tenemos? Nada 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 por aquí Nada por allá Nada 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 Vale Vámonos Y una carguita Han pasado 24 horas Desde que Raven Logro Capítulo 2 Ah ya me he pasado El capítulo 2 Vale Han pasado 24 horas Desde que Raven Se lanzó del helicóptero 4RGO Delta Cuando su unidad Trataba de reunirse De nuevo En Kingside Afortunadamente El capitán Sobrevivió A la caída En picado Al lanzarse A través del Tragaluz Del piso superior De un apartamento La máscara antigás Se pegó bien A la cara De Raven Filtrando así Los contaminantes Suspendidos En el aire Y que han afectado A los habitantes De Kingside Vale Pues muy bien Yo que me alegro Vale Continuemos Capítulo 3 Manejaremos Al mismo Manejaremos A otro Vete tú A saber Este ¿Quién es? Raven Este Aquí era El El jovencito ¿No? Del helicóptero Se supone Creo El piloto Me parece Sí, sí Que a este Le tiró Le tiró Le tiró Del helicóptero A este tío Es verdad Vamos a ver Le manejo A él Supongo Sí Efectivamente ¡Hala! Encuentra La manera De salir Del edificio Vamos a ver Está destrozado Este tío ¿Eh? Una pistola Tiene nada más Y encima Es diferente Parece una pistola Distinta Vamos a ver No he escuchado El ¡Ay! No he escuchado El cassette Del otro La madre Que los parió Tío No he escuchado El No he escuchado El cassette Del otro pavo Joder Que fallo No pasa nada Chavales A ver si De alguna forma Puedo ver Cómo escuchar Ese audio Me lo miraré En youtube Cuando Cuando terminemos El directo Me lo miraré Y cuando lo resuba Ya os dejaré Por ahí Lo que ponía Vamos a ver ¿Tienes linterna? Sí Aquí en esta habitación ¿Qué tenemos? Tenemos Tenemos Nada No hay nada En serio La habitación Esta Para que no haya nada Me extraña mucho Pero bueno Supongo No hay ni un Castorcito De esto Un mapache De estos Tampoco Qué raro Uy Qué habitación Más rara Vámonos Esto mola Esta casita Está bien Apartamentito Hostia Sí Igual te oye Este Que está ahí Durmiendo Qué le habrá pasado A este pobre Desgraciado Pues A saber A ver Esta no se abre Vamos por aquí A ver Qué tenemos Por aquí ¿Alguien? No me fío De nadie Macho De nadie Me fío Joder Podría haber Una jeringa Para curar A este hombre Fíjate Que mal va De salud Y de todo Vale Tenemos por allí Cosas Por aquí Hay más cosas A ver Dame una barrita Energética O algo Tronco Un zumo O algo Alguna mierda De esas Eh Míralo Dámelo Bebida energética Vale De lujo Me la voy a tomar Pero ya Sinceramente Vamos a ver Ahí está Por lo menos Que nos suba Un pelín La vida Por aquí Hay cosas Y por ahí Por ahí Está la salida Efectivamente Por ahí Se sale Vamos a mirar Por aquí Primero Que tenemos Aquí Una barrita Energética Guay No hay nada Por aquí Mira Qué bueno Buenísimo Me han conquistado Del todo Me han conquistado Del todo Todos y cada uno De los mapaches Que te encuentras Tienen algún tipo De De Como de conexión Con películas Son guiños A películas Mira el Facehugger De Alien Me encanta Me encanta Te lo juro Me encanta Vamos a ver Un cuadro De un perrito Ay El perrito Nada más Eh No Aquí hay otra sala O No Por aquí vengo Sí Por aquí vengo Vale Vamos a ver Aquí no hay nada Y aquí Buenísimo Tengo que encontrar Todos los mapaches Me encanta Que cada uno Tenga un diseño Diferente A ver Que se ahoga Este hombre Cuidado No puedo respirar ¿Y qué quieres? Hay un señor Hay un señor ahí Esto no se abre Aquí tenemos otro cassette Qué desastre Qué desastre Dios mío Voy a escucharlo Ya No vaya a ser Que me pase Como con el otro Tío Vamos a ver Audio Aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, no pasa nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pero no hace nada Joder Que suena, que suena No me toques los cojones Vale, vidiete ¿Quién es este? ¿Qué cojones? ¡Ay! ¡Socorro! ¡Corre, corre! ¡Echa a correr! Que viene mucha gente Mala ¡Hala! ¡Hala, lo que le hace la cabeza! Joder, que dura Señor Venga, hasta luego, señor ¡No! ¡Mi cargador! ¡Vámonos! ¡Corre! Vale, el señor se ha quedado ahí De momento Por aquí se metió el pavo este Pero yo no puedo entrar ¡Hostias! Me cago en la madre que lo trajo Por no querer gastar balas, verás ¡Ugly son of a bitch! ¡Ugly son of a bitch! ¡Hala! Vamos a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal! A ver Esto ya se lo combino a la pistola total ¡Nueve balas! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Como no encuentre munición ¡Anda! ¡Qué bueno! Como no encuentre munición Me van a dar Pero bien Van a dar con todo lo gordo Mira ¿Esto qué es? Es la justicia ciega Una revista satírica muy extendida En los suburbios de Kingside La edición se titula No confíes en el sistema El sistema te vigila Pues qué chungo, ¿no? Mira Unos cigarritos Me creía que era una caja de munición ¡Uf! Y como no encuentre munición Lo llevo Claro, ¿sabes? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Adrenalina Vale Adrenalina Aquí en el huequecito ¿Hay algo o no? ¡Uf! Adrenalina Pues Hubiese preferido munición Sinceramente Anda Mira, mira Qué curradito El bar Con sus detallitos Está guay, hombre ¡Eh! A ver si va a estar por aquí El mapache que me falta Te lo ponen aquí metido Para que se confunda Con las botellas Me encantaba Ah No me vendría mal un trago Dice Sí, pues Yo no sé dónde vas a sacar El trago Tronco Tienes botellas Pero No sé Yo que tú no me pondría a beber Ahora mismo La verdad Mira Esta jarra Se parece mucho A uno de los tesoros Que coges en Resident Evil 4 Que lo puedes combinar Y todo No sé Yo creo que tiene Como muchos detalles Buah La movida esta Que no tengo ni idea De lo que es Vale Nada Por aquí Una gramola Anda Que si le das Y llega a funcionar Menudo detallazo Hubiese sido Eh Si le pego un tiro A esto en el medio Vale Son flipadas mías Vale Pero Yo que sé Lo mismo tiene el ogro O algo Sí Mira que el ogro tiene El ogro de perder una Tengo tantas Estoy que las regalo Claro Joder No hay ni un paquete de munición En serio Bueno Bueno Que vienen Viene la señora Ahí no hay nada O No O señora Usted se va a quedar aquí Usted también Señor O señora Vámonos Vámonos No puedo permitirme Gastar muchas balas Por lo menos De momento Me he equivocado De voto Uff Que mal Eh Dámela 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 Cógelas Coño Mira Dicima Se pone a pitar Vale Una menos Van dos Y el señor Van tres Uff Ay Me cago en Que susto Creo que he tenido Las balas justas Efectivamente Espérate Que viene Joder ¿Mueres? Me han dejado Pero fatal De vida Y de todo Se aluce al 18% Voy a tomar Todo esto Ah Eso no puedo Esto no puedo Tomármelo Y el cochecito El escándalo Que tiene Eh ¿Qué es esto? ¿Balas? Oh Bien Si señor Por aquí Podría haber algo más Estaría muy bien Cura Alguna balita Oh Este nivel Está siendo jodido Eh Vaya Hombre Aditivo No se que Que muchas cosas ¿No? Munición de la Predator No se que Oh oh Es que como me muerda Estoy muerto Como me muerda Estoy muerto A ver El aditivo este Balas del calibre 50 Yo creo que se que arma Puede ser Eh Este es de cura Pero ahora mismo Lo uso Ya ves que si lo uso Aquí dentro hay algo Porque me marcaba Hay algo Pero donde coño Es eso tío Como voy ahí Se puede Esto está todo chapao Por aquí no puedes Ni dar la vuelta Ni nada A ver Joder el coche Me está poniendo De los nervios Que raro Me marcaba aquí algo Lo he visto Es que lo he visto antes O han sido cosas mías Pues también puede ser Vamos a ver Como mola Se ve la linterna reflejada Ese detalle Nice Nice detalle Eh Esto será Más munición Oh 20 balazas Oh De lujo Vamos a organizarnos Eh Cuidado Cuidado que viene alguien Hola Y por qué viene tanta gente Podré esquivar a esta pava Podré esquivarla Yo creo que sí Hasta luego Paso Paso De jugármela Vamos De jugármela Que no quiero gastar más balas De momento Seguro que me está siguiendo Y si no me está siguiendo Pues sería de lujo La verdad Vale Hemos cogido bastantes cositas He hecho más o menos Renacer Aquí viene una señora A ver si muere rápido Estaría muy bien Perfecto Perfectísimo Viene esta señora Es que no me va a dejar mirar a gusto Aquí hay otra A ver Venga hasta luego Creo que no tengo munición O sea que vamos a correr un segundo Y recargamos Mientras viene ahora Vale recargamos ya que estoy El otro cargador Y nos sobran todavía Siete balas Perfecto Cuánta gente Viene por ahí Chaval Vale Una menos Este señor Me quiere hacer el lío Pero a mí mismo A ver Señora Que te meto así Te reviento la cabeza Ya ¿Alguien se levanta? No Mejor Vamos a ver Vamos a ver Combinamos esto Con esto Perfecto Ahí dentro No parece que haya nada Tampoco parece Que pueda pasar De ninguna forma Esta señora Está ahí tirada No tiene nada ¿Verdad? No Nada por aquí Nada por allí Aquí No hay nada Que raro Que raro Me parece La verdad Nada No hay nada 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 Por aquí tampoco Joder Pues para que está esto Para que no haya nada En serio A ver Que tenemos por aquí Un papelito Y Y munición Bien Vamos a ver Hostia Diez paginazas Total Nada Vamos a ello Asunto Actualización De la operación Máxima prioridad Atención Coronel N.R. Jessep Coronel Espero que este mensaje Le llegue Antes de que sea Demasiado tarde Acabamos de recibir Información Del departamento De defensa La operación De cuarentena En 1 O sea Y 8 Podría resultar Más difícil De lo esperado A lo que sea Que va a enfrentarse No es una población Afectada por un simple contagio Es el resultado De un ataque químico A los A los mismísimos Estados Unidos De acuerdo con nuestros últimos informes Los ciudadanos de Kensite Podrían estar armados Ya que los efectos del gas Son capaces de transformarlos En máquinas de matar mortales Les adjunto Todos los datos experimentales Que tenemos de los sujetos Espero que les sean útiles Cuando se encuentre con el enemigo La transformación La transformación de los sujetos Producida por el gas CSR03 Castor Resulta en dos etapas Evolutivas únicas Denominada etapa 1 y 2 La causa principal Del efecto evolutivo deseado Puede observarse La constitución genética Y física De los sujetos De hecho Castor está designado Para uso militar Y su poder de cohesión Se basa en el estado físico Y biológico De cada sujeto Todo esto Combinado con el objetivo De la selección De genes específicos Resulta en un arma biológica Mortal e imparable En el caso de que el sujeto No posea el número De genes adaptables Necesarios para la mutación El gas causa Un rápido deterioro celular Esto transformará Los sujetos En abominaciones biológicas En constante descomposición E inmovilizados En el colapso De su propio cuerpo Una cosa que debes saber Es que el tipo 7 No es capaz de infectar A otros Porque Castor Es un arma química Y no viral Asimismo Todas las etapas De la infección Terminan con la muerte Del sujeto Tras 72 horas Desde la hora cero Momento en el que Se inhala el gas Resultado de un colapso Celular completo Etapa 1 De 0 a 12 horas Esta mutación Se completa Unos pocos minutos Tras la exposición A Castor Estado mental Cuando un humano Inhala el gas Comienza un proceso Irreversible De deterioro físico El cual lleva De manera instantánea A un extremo Estado agresivo Estado físico Formas de vida humanoides Parcialmente afectadas La acumulación De ácido en la sangre Y la piel Es tan alta Que el sujeto Pierde el vello Y sufre daños En el tejido Aparecen venas Oscuras y grandes Que se acentúan En las regiones Más arteriales Mientras que la piel Pierde su pigmentación Natural Y se vuelve gris Los ojos Se vuelven vacíos Y lechosos Si la transformación De la etapa 2 No sucede El cuerpo Sufrirá un deterioro Lento E irreversible Del tejido Que llevará Un colapso total De la criatura En un máximo De 72 horas Contramedidas Al ser básicamente Humano Los infectados Tienen todas Las debilidades Innatas De un ser humano Cerebro Corazón Etcétera Incluso teniendo Una extraordinaria Resistencia física Y al dolor Estas características Combinadas Con una gran velocidad Y furia Los hacen especialmente Peligrosos En grupos No obstante Pueden neutralizarse Con armas de fuego Decapitándolos O con explosivos Si la explosión Golpea Una zona vital Etapa 2 De 12 a 24 horas La siguiente etapa De la mutación Definida como La forma correcta Se alcanza A las 12 horas Tras la exposición Al gas castor De hecho Tras las primeras horas Y si se presentan Las necesidades genéticas Y físicas Los agentes químicos Comenzarán A reescribir De manera considerable Los genes Del sujeto infectado Estado mental El huésped Ya ha perdido Todo rastro de humanidad Mientras que su cuerpo Que se mueve por Impulsos violentos Se convierte en un arma Que puede atacar Utilizando sus huesos Transformados En sierras Afiladas No son capaces De atacar Siguiendo técnicas De combate Pero su fuerza Su resistencia Y su sed de sangre Lo compensan Estado físico En esta etapa Las criaturas Se vuelven completamente ácidas Y las venas Sobresalen de la piel Pudiendo explotar Esto cambia De manera significante La coloración Y la apariencia Del tejido infectado Por razones Que desconocemos Existe una anomalía En el cuerpo De los sujetos Esto hace que las extremidades Superiores Se estrechen Y se deformen Hasta aparecer Cuchillas afiladas Mientras el resto Del cuerpo Se expande Ligeramente Contramedidas Es imposible Destacar una debilidad En particular Sin embargo Las características físicas Mejoradas Hacen que la forma correcta El arma biológica Casi perfecta Hacen de La forma correcta Un solo sujeto Es capaz de eliminar Un pelotón entero De soldados La única manera De acabar con un infectado En etapa 2 Es con un arma de fuego Decapitándolo Con explosivos Hasta que quede Totalmente incapacitado Tipo 7 Fallido De 24 a 48 horas Esta mutación Ocurre tras 24 horas A la exposición De Castor Y 12 horas Después de la etapa 2 En algunos casos Tras las primeras 12 horas El agente químico Impulsa Anomalías genéticas En la forma correcta Que incrementa Tanto La acidez Llegando A niveles nocivos Incluso para el sujeto Estado mental Falta de razonamiento E instintos El sujeto Alimentado solo por la violencia Se convierte en un arma Capaz de expulsar ácido mortal A través del contacto O escupiéndolo por la boca Es también capaz de atacar Utilizando sus talones afilados Por lo que es extremadamente peligroso Estado físico El ácido generado por el cuerpo Durante la transformación Hace que la capa externa Se disuelva Y varias capas de piel Se superponen Creando ampollas llenas de ácido Grandes áreas del sistema muscular Quedan expuestas junto con un notable cambio De las extremidades superiores Manos y brazos Alargados de manera antinatural O derretidos completamente Dejando los huesos a la vista Los movimientos de los cuadrantes Superinferios del sujeto Durante esta etapa Se verán restringidos Fusionándose literalmente Con el resto del cuerpo Debido al tejido derretido Y haciendo que en algunos casos El sujeto escupa ácido Desde la distancia Contramedidas Cuanto mayor es la transformación Más difícil es derrotarlos Es un EVO Experimento biológico operativo Impredecible Durante una prueba Se inyectó un tipo 7 fallido Con agua Esto hizo que su cuerpo ácido Se volviera aún más corrosivo Resultando en la destrucción total De la criatura Etapa irregular Tindareus Más que una sola criatura Es una amalgama De dos o más seres Que forma una gran pila De material biológico derretido Puede ocurrir 72 horas De la hora cero Pero solo cuando Los infectados del área Comienzan a colapsar Fusionándose unos con otros Estado mental Al ser una combinación De varios seres No posee un único Comportamiento o intelecto El verdadero peligro Ya hacen acercarse Demasiado a la amalgama Y arriesgarse A la exposición De los ácidos Y los gases tóxicos Son particularmente peligrosas Las ampollas de ácido Que están en áreas Poco visibles Y las formas fallidas Que pueden separarse Del cuerpo principal Y atacar camufladas En el resto de la masa Estado físico Nunca se ha analizado Estudiado en detalle A Tindareus El único intento de observarlo Terminó en desastre El sujeto fue neutralizado De forma inmediata Tras causar un daño Descomunal a las instalaciones En Norred One De Egida En las instalaciones En las islas Norfall Perdón Haciéndolas Impracticables Durante años Contramedidas Cuanto más grande En la amalgama Más complicado destruirla En el único caso Que hemos identificado El uso de una gran cantidad De agua llevó una única Reacción química Que causó su Desintegración total E instantánea Joder el testito Vale Nos están hablando Básicamente De los enemigos El perfecto Que se supone Es el bicho Este asqueroso Grande Que parece un Tyran Que yo lo llamo Tyran Barrita energética De lujo El siguiente Era el que escupe ácido Y los otros Pues son los zombies Normales Claro Vale Tenemos por aquí Para subir Y un autobús A ver Que hay por aquí Por aquí Anda Lo he encontrado De chorra La verdad Palas especiales Para la pistola Creo Vale Pues está bien Vamos a ver Vamos a meternos Aquí Al autobús Otro guiño A resident Creo yo Aquí hay una señora ¿Qué hace Con la cara? What? ¿Pero por qué? Ah Que no quería inhalar El gas Y murió ahí Hostia Que fuerte Igual está Hasta el mapache Por aquí Pero vete tú A saber ¿Sabes? Aquí hay otro señor Este nos está Tapando la cara Tenemos aquí En la portada Del heraldo De Kingside El titular Hace referencia A una serie De desapariciones En el bosque Vermellón Parece ser que no fueron Casos aislados Sino desapariciones Que aumentaron Con el tiempo Vale El conductor Está ahí El pobre hombre Vamos por aquí A ver Eh Ah vale Es el periódico Lo que me marca Vamos a ver Tenemos aquí Coches Y demás Una tele No sé qué La camioneta Tiene algo No Por aquí tampoco Hay nada Porque no se puede pasar Cuidado que viene un señor Espera Espera A ver Joder Que duro el señor La virgen A ver Combinar Combinar Vale Vámonos Tenemos aquí Un garaje Un pequeño garaje Aquí hay una cinta Que la voy a escuchar Ahora mismo No vaya a ser Que luego se me olvide Y no la escuche Porque no sé Lo que pondría La de Sam No lo sé Macho Eh Un cable multifunción Dámelo Perfectísimo Por si acaso Por si acaso Vamos a escuchar La cinta Lo primero Vale Aquí Supervisor Of Quadrant CDG58 I've organized A meeting With all the tenants At the garage Tonight I'm sure Everyone will be there Despite all the hype Surrounding the Apple Blossom Festival My group of OBE Is becoming More and more Obedient More disciplined This new drug Is really Something else Just a few more tests Then I can safely say My work here Is done Of course It'll be tough To relinquish Control of the area To just anybody I will surely miss My docile little test pokers But that's okay A world is their promotion Awaits me Uh Bien señor Vámonos Vale Tenemos un cable multifunción Muy importante Porque seguro Que vamos a encontrar Algo por aquí O igual me lo he dejado Que también Es otra posibilidad Que me lo haya dejado Vale Tenemos Un señor Que nos lo quitamos rápido De en medio Porque si no Me va a estar tocando Los huevos La verdad Vale Solo había este señor Por lo que parece Aquí hay una reja Papel Estal Estonada Vale Vámonos Tenemos Por aquí Y tenemos Por aquí Voy a meterme un segundo Por aquí A ver que hay No tiene pinta De que haya mucho Eh Unas balas Buenas son La verdad Que luego nunca Nunca sobran Aunque con el SAM Me han sobrado Un montón de munición No se si luego Le volveré a manejar O algo Vamos a ver Combinamos Ah vale Voy a tope No combinamos nada Entonces Vamos a ver Esto está chapao Vámonos por aquí Que es eso Vale Dos balas Malgastadas Ahí Porque si Ah que vienen Pues muy bien Pues nada Deja a los que vengan Toma Y lo he matado Uy Señora Vale Está muerta Esto que es Otra cinta Vale Hay que recordar Que hay que escucharla Que si no luego se me pira Esto que coño es Tío Status danger Parece una cássula Aquí Que venía Un arma Nuclear Mortífera Esto que es Esto que es Ah es una grabadora Cállate Vamos a escuchar La cinta Antes de nada Era Aquí Aquí Muy bien Muy bien señor Que quieres Un pin Eh A ver Puede que esté por aquí El otro El otro mapache Si Se que me he dejado Muchos Pero oye Si de vez en cuando Echo un vistacillo Y me encuentro alguno Pues Además que me mola Un huevo Lo que Lo que comento Que cada uno es de Tiene una temática Vamos a ver Tenemos Que tenemos Tenemos esto Que hay un señor Un señor Muy amable Vamos a Acabar con su Sufrimiento Vale Le he dado un tiro De gratis Pero bueno Vamos a ver Lo vayamos Así Vamos a ver Timothy De Fleet De no se que Vale Algo por aquí dentro Mira todas las Recreativas Macho Polibius Que bueno Hostia Epiquísimo O sea Esto es Epiquísimo Full life 3 Vale Si entendiste La referencia Pues oye Ya sabes Killer shark Baby Sat Tururuturu Baby Sat Tururuturu A ver Por aquí Por aquí nada Por aquí nada Nada Esto Lifehard 2 Se parece a la portada De la jungla de cristal 2 O duro de matar En En latinoamérica Creo que se llamaba así Esa película Aquí el suelo Está electrocutado Con lo cual Por allí Creo que no puedo pasar Todavía A no ser Espérate Segundo Un segundo Voy a mirar por aquí Una cosa A ver Bueno Vamos a ver Por aquí atrás Me dejé algo Aquí hay una subida La cual Me lleva aquí A esta otra zona Hostia Es que esto es grande Hay un señor ahí No quería vivir Y ha dicho Pues nada Hasta luego Aquí no hay nada En la falgoneta Esta Uy que raro No No hay nada Por aquí no hay nada Por aquí tampoco A ver Aquí tenemos Cartuchos Esto ya me va gustando más Escopetica para mí Bien buena ¿Qué más? Estas un buen amigo Quiero que me pudiera Ah Era su amigo O pobre hombre Hostia ¿Y la magnum esta No la puedes coger? ¿En serio? Tengo escopeta Sí señor ¿Y esto? Uy Ya estamos con los Pulecitos raros Ala Facilito El ahorcado Referencia Moose Islas de los Simpsons Pues sí Parece Estoy escuchando cosas Esto es una referencia Clarísima A Kendo De Resident Evil 2 Pero clarísima O sea Descará A ver Es que es igual La tienda Es igual Míralo En el Resident Entras por aquí Es que es igual Es igual Tío Entras por aquí Ahí está el Kendo Apuntándote Mira Tiene hasta los estos Y por ahí detrás Hay munición En el Resident Y allí te vas Pasa que aquí No han puesto puerta allí Sino que la han puesto aquí Buenísimo Buenísimo Me encanta Me encantan estos guiños Señor Estás bien Te ayudo Vaya por Dios Eh que me dejo el papel este Cállate Vale Seguro que es por donde la electricidad Pero antes voy a mirar abajo Que me he dejado algo A ver Es duro escribir cualquier cosa En este momento Especialmente sabiendo Que será lo último que escriba En realidad No tengo mucho que decir Ni familia a la que dejarle esto Mi vida ha estado dedicada A un solo propósito Mi gran pasión Por las armas de fuego Me permitió construir un imperio Como el Recio Y quiero compartir esta pasión Con quien sea que lea esto 30 largos años han pasado Desde que mi compañero Robert Dillon y yo Abrimos nuestra primera tienda Después una segunda Una tercera Y muchas más En definitiva Armas de fuego D y D Se ha convertido En un símbolo de confianza Y perfección Llegué a conocer Todos los cazadores Pescadores Y amantes de las pistolas De Kingside Y me hizo muy feliz Si tiene gatillo Nosotros lo tenemos Ese ha sido nuestro eslogan Desde el día En que abrimos Nuestra primera tiendecita En la calle Hudson Como echo de menos esos días Cada arma era como un hijo Para mi Estado Un arma cargada Resuelve cualquier problema Pero hoy en día No lo tengo tan claro Hoy las he dado Todas a ciudadanos Que venían suplicando Por protección De esos monstruos Infernales Solo más tarde Solo más tarde me di cuenta De que esas puñeteras cosas Son en realidad Los clientes A los que he estado Sirviendo durante 30 años Llevo horas aquí encerrado Intentando evitarlos Y aún así me atormentan Incluso ahora los oigo Fuera de la tienda Y en mi cabeza Solo quiero que paren De gritar Y que me dejen en paz De una jodida vez Mis últimas oraciones Son para ti Y tu familia Rob Dejaré nuestro cartel Encendido Un día más Una luz de esperanza Para aquellos que busquen Un lugar seguro En el que esconderse Y para quien encuentre esta nota Te dejo mi escopeta D&D está abierto al público Como de costumbre En cuanto a mí Estoy cansado de apretar el gatillo No quitaré más vidas Ni siquiera la mía De todas formas Preferiría estar pescando En el río del oso Hasta siempre Joe Dutch Armas de fuego Dutch and Dillion Bueno Vamos a ver Hemos dicho Joder esta pipa chaval Mira que pinta tiene eso Mira que pinta tiene Oh No me la puedo llevar Me voy a sacar la escopeta Porque me ha parecido Escuchar uno de estos Que escupen ácido Y no quiero llevarme sorpresas La verdad A ver Me ha parecido Que igual no lo es Ojo Pero antes de irme para allá Au ¿Quién ha sido? Ah que está aquí Que le Ala ¿Qué ha pasado? Me ha matado What? Pues me ha matado No sé cómo Pero me ha matado Es un ataque suicida Me ha hecho un ataque suicida El pavo este Vamos a ver Continuar Tengo que coger la nota otra vez Vamos a ver Y creo que la munición también Porque aquí había munición La tengo que volver a coger Efectivamente Vale Vamos a sacar otra vez Esto No hay por aquí Más munición O algo Estaría guapísimo Que hubiera por aquí Un bichito de estos Un Un mapache Molaría Hay cuchillos A ver ¿Dónde está? ¡Ay! Que está aquí ¡Ahora! Me quiere engañar Siempre Vaya hombre Muere No te acerques a mí ¡Ah! ¡Socorro! Joe Protégeme ¿Cómo se llamaba? Vaya hombre Si lo atraviesa Me voy ¡Corre! Sal cagando Hostias A ver si me va a matar Otra vez Pues creo que es la primera vez Que muero en el juego Hola señor ¡Hala! A ver quién muere esta vez ¡Coño! Bueno Vamos a ver Me voy a meter aquí Que había dicho que me iba a meter Dame un segundito Vale Vamos a ver Vamos a entrar aquí Que me había dejado esto sin mirar Y yo creo que es por donde la electricidad Por aquí no creo que sea Por aquí seguro que hay algún secretillo o algo A ver Cuidado eh Cuidado Cuidado Vale No hay nada Estoy escuchando Hay la virgen No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Me ha matado Me ha vuelto a matar Todo lo que no he muerto En el resto del juego Lo estoy muriendo ahora Es que no me jodas A ver Tengo algo de cura ¿Cómo voy? 78 Si es que no voy tan mal Pero lo voy a usar ¿Por qué no? ¿Y qué coño? Ah bueno Que lo otro no puedo La adrenalina no puedo Cierto ¡Corre! ¡Fuck! Sin munición Me va a escupir ¿Verdad? Uf Pero no me ha dado Porque es muy tonto ¡Hala! Muerto Vamos a ver No es que hubiese tampoco Gran cosa Para BH98 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué venías? Otra vez A tocarme los huevos Vale No hay nada más Espérate Que no me va a dejar irme Joder A ver You're ugly Son of a bitch Eh Pero Eso lo quiero ¿Viene? No Pues para mí Me voy Adiós Adiós Jaja Bueno Vamos a ver Vamos a equipar la pipa No hay nada por aquí más No No parece No No parece Vale Recargamos Uy qué susto me ha dado este Coño Vámonos Vámonos ¿Esto qué es? Nada Por aquí debajo de las escaleras ¿Hay algo? Eh Eh Está palpitando Está palpitando Es la justicia ciega Una revista satírica muy extendida a los suburbios de Kinsai La edición se titula Naomi nunca se fue Habla en detalle sobre los experimentos llevados a cabo por el gobierno en ciudadanos estadounidenses A mediados de los años 40 Y aquí tenemos una pared oculta Perfecto Y tenemos Aditivo H Vale Un cargador extra Perfecto Y munición de la BH9F Vale Este no parece que tenga para guardar cosas como si tenía Sam Pero está de lujo He conseguido un cargador extra Bueno Pues ya tenemos cargadito todo esto Para tal A ver Balas del calibre 50 Que es lo que hemos dicho antes ¿Cómo voy de vida? 74 Pues me voy a tomar esto O lo combino Y me da ¿Qué me da? ¿Qué me ha dado? ¿Esta? No ¿Qué me ha dado? ¿Esto me ha dado? ¿Qué coño? ¿O me lo he tomado? No sé No sé lo que he hecho la verdad Pues posiblemente me haya dejado alguna puerta por ahí No sabía que en este nivel también estaba la movida esta de los muros Pero está claro que no voy a volver ahora Mira La niña Que creo que esta foto Y si no se parece mucho Es de la película de Men in Black Si no me equivoco Hay un montón de guiños a todo A juegos A películas Hay guiños a todo macho Es flipante Nada Aquí tenemos una casita Con un señor Está ahí a su rollo Pensando en sus cosas Bueno vámonos Que no hay nada por aquí De momento A ver Por aquí no hay nada Hay unas basuras ¡Eh! Que me dejo aquí un papel La mierda esta Que yo no sepa que es Escúchame ¿Y aquí como se entra? Hay una puerta ahí Y ya Creo Sí Y ya está Bueno Ya entraremos Vamos a ver Me cago en su puta madre Muérete señor Vamos a ver Vamos a ver Que pedazo de pasillo Aquí se puede entrar ¿Qué ha sido eso? Se escucha un ruido muy extraño Es la justicia ciega Una revista satírica muy extendida A los suburbios De 15 edición Se titula El agua es vida El agua es muerte No la bebas Profundiza sobre unos míticos Experimentos realizados Por biogenéticas Sacor en el sistema De tratamiento de aguas En Kingside Bueno Vamos a ver Ya hemos leído la revistaca Algo más por aquí Nada más Tenemos Tenemos esto Y tenemos por aquí Un pasillero Vamos por aquí primero Cuidado Cuidado con las esquinas Que estos son muy traicioneros Se ponen aquí Los traicioneros Canallas estos A ver Tenemos ¿Esto qué es? Gotas mentales Este que tiene Este señor tiene ¡Ah! Un chip ¿Dónde se entregaban los chips? En la zona de guardado Pero ¿Dónde hay una zona de guardado? Ahora que lo pienso Escúchame Escúchame Compréndelo Vale Tenemos aquí un papelito Hoja de pedido Solicitud para nueva cantidad De pastillas MM88 El sedante ha sido probado Con éxito A la hora de regular El sueño Y el insomnio La ansiedad La paranoia Y los síntomas específicos Del síndrome Daimer Doctor A. Claraville Farmacia de Xacor En la calle Hudson Laboratorio 6 Vale Pues muy bien Vamos a ver Aquí tenemos Nada Ha sido un error Darme la vuelta De esa forma Esto se abre Yo pensaba Que no se iba a abrir Joder ¡Hala! Pero bueno ¿Cómo tienen esto aquí? Esa musiquita ¡Uy! Anda Mira la musiquita Me recuerda a algo Amigo mío Mira lo que tenemos aquí Vale 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 De lujo Primero Voy a leer La chapita esta ¿Se la puedo dar? Ah vale Primero tengo que guardar cosas Pues vamos a ver Las balas estas De calibre 50 De momento no me interesan Las perforantes De la escopeta Las voy a guardar Por el momento Esto lo voy a combinar Con esto Esto El cable multifunción Me lo llevo Darme un segundo Dame un segundito Esto Lo combino Con esto Y esto Lo combinamos Con nada Porque es adrenalina Y no se puede combinar Lo que sí puedo combinar Es esto Con esto Vale Vamos a ver La adrenalina La voy a guardar Voy a ver Que me dan A cambio De la Tarjetita Esta Has conseguido Uno De adrenalina Parece ser En caso de que la ayuda No llegue a tiempo Dejo Este informe Para la compañía Como constancia De lo que ha pasado Y como advertencia A nuestros compañeros Que se encontraron Con Frost Y conmigo Por orden de la compañía Fuimos a una farmacia En la calle Hudson Para recuperar unos datos De la investigación Y posteriormente Destruir las pruebas Incluidas las cobayas Pero es tan pronto Como cruzamos El umbral De la puerta Nos dimos cuenta De que uno de los especímenes Había escapado De su cápsula No parecía tener Una actitud amenazante O agresiva De hecho Parecía estar aturdido Pero en cuanto Le puse la mano encima Me golpeó En las costillas Más fuerte De lo que podría imaginar Y escapó por la ventana Cuando Frost Abrió fuego Envié a Frost Tras él Y yo me he quedado aquí Para esperar La asistencia médica Pero dada las circunstancias Dudo que vayan A darse prisa En llegar Esa cosa me ha golpeado Bien fuerte Y siento que me desangro Por dentro Me duele con solo respirar No sé cuánto más Podría aguantar Pero espero que Frost No acabe como yo Vale Y estos que me dan De cambio Me dan municiones Fluidos de salud Cables multifunción Otro cargador extra Y ya está Vale Vamos a ver Debería dejar algo más Dejo esto Ah, esto no es adrenalina Cállate Esto es para combinar Pues lo guardo Bueno Vamos a ver Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir Aquí no me dejé nada Si no me equivoco Espera No, 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 no Nada, nada, nada No he dicho nada Vámonos Aquí no hay nada más Vale Hay que recordar Donde estaba La sala de guardado Eh, que de hecho No lo he guardado Que la música Me vas a decir Que no se parece A la de Resident Evil 2 Cuando entras a la sala Segura Es que me vas a decir Que no Me parece increíble A la de Guiños Que tiene este juego De verdad Vamos para allá Al lío Vámonos Vámonos Eh, voy muy rápido yo Con cuidado, eh A ver si hay cosas por aquí Municiones Llevo la linterna Apagada Seré primo Eh Esto que es Un artículo del periódico La Tribuna Vermellón Sobre Kuro no Su Enterprises Un gigante japonés De la farmacéutica Que produce más del 50% De fármacos De todo el mundo Aparentemente Los fundadores De la empresa Fueron individuos Sospechosos De tener conexiones Con la infame unidad 74 Durante la guerra Pues muy bien Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Un callejón Otro callejón Esto Que no parece Que se abra Y esto Que no No hay nada La verdad Vale Vamos a ver por aquí Esto no se abre Que hago Por allí O por aquí ¿A dónde voy chat? Izquierda O derecha Voy a mirar por aquí Venga Vamos a fiarnos De nuestros instintos ¡Hostias! Cuidado con el señor Vale El señor Se fue a tomar por culo El señor Eso parece muy grande Con lo cual voy a mirar Por aquí La verdad Voy a mirar por aquí Primero A ver Vamos a ver ¿What? ¿He escuchado tiros? ¿En serio? ¡Ay! ¡La señora! ¡Hija de puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hala! ¡Lagazo! ¡Toma! Señora ¿Te puedes morir? Señora Joder Con la señora Cuidado Que creo que estoy Escuchando otro O ha sido esta Al morir Ha sido esta Al morir Vamos a ver Vale Recargamos la pipa Tengo la escopeta Con cartuchos De los otros ¿Cómo? No, 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 no Quiero Quiero cambiarlos No quiero gastar Cartuchos explosivos De estos En fin Pues nada Vamos a asomarnos Por aquí A ver que hay Es que no sé Porque el otro sitio Parece muy grande Snake Pliskin Escapó De aquí ¿Qué dices? Tiene guiños A Metal Gear También Me está vacilando Es una combinación Del nombre de Snake Con el nombre falso Que se pone Pliskin Hiroquiz Pliskin No sé Estoy flipando La de guiños Que tiene este juego Macho Es flipante Te lo juro Eh Esto Esto me suena ¿O no? Ay ¿Quién? ¿Quién? La señora La señora Cuidado Vale Señora muerta Tenemos Hay juguetes de niño Está viva Joder Señora ¿Mueres? Ah Ha caído a plomo Ha caído Vamos Como una torrija Ha caído la tía No, no, no Por aquí no estuve No Que esto Dibujo del suelo Me suena Haberlo visto antes Bueno Vamos a ver No sé si volver Eh Vale Otra movida De estas Que esto es que no sepa Que es Eh Ahí abajo No parece que haya Nada más ¿Verdad? Ah No ¿Y estos números? Pues vale Vamos por aquí A ver Un vistazo Así rápido ¿Esto qué es? ¿Esto se abre? No Mejor Mejor Joder Qué grande Es esto Tío Nada 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 Vale Vamos a ver Por aquí Aunque el parque Ese que me dejé Atrás Uy Tenemos Munición de la pistola Una mezcla Beta ¿Eso qué es? A ver A ver Mezcla beta Ah Es una combinación Ya directamente Vale 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 Vamos a combinar La pistola Que si no Me van a pillar Esbragas Estos cabrones Vale Pues me he metido bien Por aquí había cositas Sin más Ya nos podemos ir No fate Pues vale Lo que no sé Quién he escuchado Yo antes de disparar Se ha escuchado Un pavo Pegar un tiro En fin Vamos a ver Hostia Que pedazo De parque Que no Resuelve Rompecabezas De la fuente Bueno Ay Ay Que lento eres Tío Para cambiar De arma ¿Qué ha pasado? Manda un logro Carnicero Mutila las extremidades De 50 enemigos Que bien Será esto una F O saldré victorioso Vamos a ver ¿Viene? Se queda ahí El pavo Estoy aquí ¿Eh? Buongolito Ay Que me escupe El hijo de mala Pécora Rápido Cambia Que duro No puede ser Que sea tan duro Tío Es increíblemente Duro Uff 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 A ver Vamos a recargar La pistola Y vamos a recargar La escopeta Seis cartuchos Jeje Todo lo que me sobraba Con el otro Con este Me está faltando Toma Y ahora cuando está En el suelo Le hago Un cargador entero Es que me da igual Vale Pues lo mismo Estaba muerto Llega hasta un cargador Y a lo tonto Vamos a ver Vale No hay nada Aquí tenemos El pulle este Viene alguien Por ahí Bueno Manda por lo menos Balas especiales De la pistola No podemos Quejarnos Vale Este señor Ha sido buena gente Y se ha muerto De un tiro Así me gusta A ver Vamos a ver Hostia Si tengo dos balas Normales Nada más Pues espérate No A ver Vacíalo Combinamos Así Y ahora Vamos a prepararnos Un cargador De balas especiales Por si acaso Vamos a dejar ahí Este Y esto así Este que tiene Que tienes Estoy viendo que pone Otro chip De lujo De lujo Si señor Una placa En el camino Del río del oso Que abarca Todo el estado Que abarca Todo el estado Vale Esto que es Un viejo mapa De kingside Finalmente llamado Fuente Bermellón Con una sección Marcada Vale Primero voy a mirar A ver si hay cosas Luego ya Nos centramos En el puzzle Que de hecho Seguramente Me voy a hacer el puzzle Chicos Voy a ir a llevar el chip Voy a guardar Y ahí se va a quedar A ver Tenemos aquí una nota Otra mierda de estas Que no sirve para nada Eso que es Ah Un libro y una gafa A ver Hemos dicho Que Esto como va Eh Coño A ver Caza Pesca Navega Corta madera Espera 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 Tranquilo 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 Que esto Cuidado A ver Una placa Abarca todo el estado El Vea River La pista Básica Creo que está aquí La fundamental A ver O no O igual no Ah Espérate Que se puede leer Spencer Spencer Crackhorn 1829 1887 El fundador de Kingside Enamorado de su ciudad Desde el momento En el que puso La primera piedra Y hasta el momento Que se la entregó A sus sucesores Celebramos gracias a La rica beta de oro Que encontraron Nuestros ancestros En el lecho Oeste del río Oro Oeste Vale Nuestros apasionados Cazadores del norte Que nos han convertido En los mejores comerciantes De cuero Y pieles del estado Lo asombrosamente dulce Sidra de nuestras jugosas Manzanas Recogidas durante Las mejores cosechas Al este de la ciudad Una fuente de turismo Y comercio Gracias a las rutas Marítimas Del ferry del sur Su espíritu Siempre ha ayudado Al corazón De nuestra comunidad Y permanecerá En este valle Para toda la eternidad Vale A ver Vamos un segundo Hemos dicho Oro Al oeste Vale Oro al oeste Y esto sería Una placa Conocida como Fuente Vermellón Pero yo como sé Cuál es el este El oeste Y demás Como sé yo eso Una placa adornada Con un ciervo El animal Símbolo del pueblo Que habita Los bosques Que lo rodean Esto sería Lo de la caza O sea Esto es el norte Supongo A ver Esto La caza Me imagino Vamos a ver Esto es Una placa Del camino Del río Del oso Que abarca Todo el estado El río Del oso A ver Dame un segundo El río Del oso A ver Una fuente De turismo Y comercio Gracias a las rutas Marítimas Rica beta De oro Que encontraron En el lecho Oeste del río Pues creo que Sí puede ser Que aquí sea oro El oro Me parece A ver Caza Pesca Busca oro Ahí Vale Vamos a ver Hemos dicho Manzanas Al este Manzanas Al este A ver Unas manzanicas Conocidas como Fuente Bermellón A ver Las manzanas Ahí están Las manzanas Y lo otro Era A ver Fuente De turismo Y comercio Gracias a las rutas Marítimas Del ferry El ferry A ver Uno Dos Tres Cuatro Vale El ferry Pues debe ser el último Que me falta Entonces Vamos a ver El ferry Este Que creo que va aquí Eh Tenemos una placa Aquí también Tropa del norte El coronel No sé qué Una placa En el lugar De despliegue De las tropas Del norte Comor A ver Voy a poner el ferry Y si no es el ferry Pues Tan fácil Como darle la vuelta ¿Sabes? Eh Hola ¿Puedes? Ahí Pesca Pesca Busca oro Navega ¿No es tampoco? A ver Y el otro Tendría que ser Lo de las manzanas Pero no es No entiendo nada A ver Eh O igual es que hay que activarlo De alguna forma Por ahí O algo No me extrañaría La verdad Bueno Vamos a ver Que nos da el chip Este Y dejaremos el puzzle Ya para el siguiente Directo Chicos Vamos a ver Estaba Por aquí Estoy pensando En el puto puzzle Este Ahora Vamos a ver A ver A ver que nos da Este chip A ver Vamos a entregar El chip Este Primero Que era este Había un plan De huida Seguro que lo había Pero con este infierno A mi alrededor No consigo recordarlo ¿Cómo demonios Voy a llegar a la presa Sin atravesar la ciudad? ¿Los canales subterráneos O Ah mierda Había una entrada Aquí en el parque Pero ¿Dónde? Otra mierda De estas Vaya castaña Que me han dado Pero bueno Esto lo guardamos Y creo que ya Ah Tengo ahí Más cartuchos Chetos Pues voy a guardar Estos también De momento De momento Que decía Que teníamos Por aquí Vale Con dos de estos Me dan 15 balas Normales De la pistola No sé Si me renta La verdad Vale Vamos a guardar 7 horas 40 minutos Llevamos de juego No está mal La verdad Y creo que me quedan Dos capítulos todavía Y hasta aquí Y hasta aquí people Ya habéis visto Raven Un personaje Que creíamos Que estaba Más muerto Que otra cosa Y no Está bien vivito Y coleando El hombre Y nada Espero que os haya gustado Este vídeo Ya habéis visto Recorremos la ciudad Un poquito Nos hemos quedado Nos hemos quedado ahí Un poquito Parados Pero seguiremos En breve Y aparte Tengo que traeros Subnautica Que lo estoy subiendo También en directo En Twitch Y os iré trayendo Capitulillos aquí A YouTube Para ver si os gusta Y demás Me está encantando El Daimer Me está Pareciendo un juego Muy entretenido Muy bueno Con muchísimos guiños Tanto a Resident Evil Especialmente Como a A series A películas Etcétera La verdad que Todos estos pequeños guiños Me molan un montón Así que nada más Que deciros chicos Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que ya sabéis que me ayudáis Un montonazo De verdad que sí Y nada más Poco más que deciros Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chau aletes Cuguitas